Me escucha como se llena de calor mi vida Me salva como se llena de calor mi cielo Gira como el mundo gira y sobre el cielo se proyecta todo el magnetismo del sol Mientras tanto me haga verdad pierde toda tu memoria Me escucha como se llena de calor mi vida Me salva como se llena de calor mi cielo Me escucha como se llena de calor mi vida Me escucha como se llena de calor mi vida Me escucha como se llena de calor mi cielo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.